¿Por qué el mantra de flexibilidad, flexibilidad, flexibilidad? Pues muy fácil, porque el mix de tráfico local, transferencia puede cambiar. En aeropuertos como Valencia que no hay transferencia no, pero en aeropuertos como Madrid sí. Pues imaginaos de repente que Iberia que se ha fusionado con British Airways decidiera transferir el hub completamente a Londres, pues toda la parte de transferencia se iría por los aires, en barajas. Luego los requerimientos de aduanas pueden cambiar, pues cuando se creó la zona Schengen, la zona de países, el acuerdo europeo de países sin controles fronterizos pues cambiaron los requerimientos, pero nadie dice ahora que como ha hecho Suiza que se ha salido o que de repente el requerimiento de zona Schengen por temas de terrorismo cambia y haya que volver a poner aduanas. Entonces la infraestructura hay que tenerla flexible para intentar acomodar este tipo de cosas. O los requerimientos de las aerolíneas pueden cambiar, una aerolínea puede entrar en una alianza y transferencias con otras aerolíneas que no hacía ahora necesita hacerlas. Para todo esto los aeropuertos centralizados suelen ser más flexibles por el tema de que al tener el espacio común, si una aerolínea crece y otra decrece o si una empieza a tener transfer con la otra, pues es más fácil que si están en terminales independientes.